Lo que sucede es que yo necesito ese dinero. Los créditos necesitan garantía. Ya se lo he dicho, es así de sencillo. Lamento, pero es que usted no cumple con los requisitos mínimos de garantía. Aquí no trabajamos con esa visión intuitiva, aquí trabajamos con datos, con cifras, con documentación. No, 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 ya te digo, no, no, que no creo que pase nada porque me ha parecido solo un chiflado. Bueno, pues si acaso algún día te encuentras con un tipo que te cuenta un chiste para hacerte reír, pues igual es este, ¿verdad yo qué sé? Yo no puedo hacer nada, pero sí, 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 te lo digo. ¿Quieres que necesito ese dinero? Ya, ya, sí, venga, muy bien, adiós. ¿Quieres que te lo necesitas? ¡Que no me lo necesitas nada, que lo he pedido! Están gastando una broma, ¿eh? Es eso, es una broma, ¿eh? No, vamos, vamos. Oigan, esta de la foto es su familia. Vale, por favor, tengo otros clientes, ¿me importaría? La cosa no es así, ¿eh? Que no, no, no estoy poniéndote en riesgo por 3.000 euros. Tú no le vas a decir eso de la foto a mi mujer, ¿eh? No, en todo caso se lo diré yo, pero tú no dirás, ¿eh? Te lo impediré por las buenas o por las malas. Bueno, pues te firmas el crédito y no voy. Bueno, pues te lo he pedido. Gracias. 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 Gracias.